¿Qué es un conjunto de acciones que hemos puesto en marcha para ayudar a las personas con discapacidad intelectual que quieren vivir de forma independiente a desarrollar su vida en un entorno normal, en la ciudad, con sus vecinos, y contando con un apoyo, un apoyo profesional, de manera que el resultado de todo esto tenga que ser que esa persona llegue a ser más o menos independiente, dentro del concepto de independencia, que más bien lo tratamos como interdependiente. Esto se trata de apoyos puntuales a las personas para que puedan desenvolverse en la vida, pero en un entorno integrado, en una comunidad de vecinos, ellos solos o con sus parejas. Apoyamos a las personas en lo que necesitan, según sus necesidades, en las cuestiones de salud, en la vida en el hogar, para desenvolverse en el hogar, en fin, un poco lo que es la gestión diaria de su vida. Nosotros entendemos que este programa encaja muy bien dentro de lo que es la filosofía de PCP. De alguna manera estamos dando salida a los deseos de las personas, a sus sueños, a sus proyectos. Lo hacemos vinculándolo un poco con la autodeterminación de las personas. Tenemos un criterio fundamental, que es que las personas quieren, o sea, el deseo de las personas a vivir de esa manera, de forma independiente, en su casa, con su pareja o con sus amigos. La persona cuando quiere vivir de forma independiente lo expresa, lo dice y ese es el criterio fundamental. Hemos podido comprobar directamente cómo personas que estaban viviendo en hogares de grupo ahora están viviendo en su casa y cómo estas personas, sin ninguna duda, están muchísimo más integradas en su entorno, en la comunidad, participan muchísimo más de lo que es la vida social y de alguna manera ellos mismos, su propia percepción, pues es mucho más positiva para ellos, se ven mucho más valorados. Creemos que el desarrollo sí que va a ser importante. Hay muchas personas que solicitan que ahora mismo no se les puede estar dando salida a su solicitud y que en un futuro, pues esperemos que una vez solventada esta crisis, pues puedan acceder. Hay mucha gente que quiere participar del programa.